Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de AFK Journey y bienvenidos a la tier list de junio donde vamos a desvelar y vamos a conocer cómo quedaría la tier list dentro de esta temporada en este mes de junio, ya sabéis con la temporada número 1 y donde quedarían los nuevos personajes de la temporada ya que los tenemos tanto a Soren como a Alza en los diferentes modos de juego. Aquí estáis viendo, bueno antes de nada recordad que la tier list está sacada de la página PrigwenGG, nuestros amigos de PrigwenGG ya que muy buenas guías hacen, muy buenas tier list y muy buen trabajo, os lo recomiendo, lo dejaré en la descripción del vídeo por si le queréis echar vosotros un vistazo, pero bueno vamos a hablar un poquito de que posibles cambios ha habido y que personajes pueden ser buenos o no ser buenos. Bien, esto que estáis viendo porque claro, no es un juego donde no puedes decir este personaje está roto, este personaje no, no porque cada personaje te va a servir más o te va a servir menos dentro de un modo de juego. Y aquí ellos lo que hacen es pues dividírtelo entre historia antes del arma, historia después de su arma, la nueva temporada, el reino onírico, las batallas de clan y el PvP. Bien, pues vemos que en la historia antes de desbloquear las armas de cada personaje veis como está un poquito lo que es la tier list, vemos que Cecia reina un poquitín, es decir si acabáis de empezar en el juego pues aprovechad ya que vais a tener a Cecia que os lo da el juego, aprovechad y utilizarla mucho y después cuando ya vayáis teniendo una cuenta más avanzada pues iremos cambiando y haciendo diferentes combinaciones. De todas formas, si vais siguiendo lo que son los vídeos del canal ya veis que os voy enseñando diferentes combinaciones, diferentes personajes y vamos viendo un poco cómo funciona cada uno. Vemos también que tenemos por aquí a Reiner, a Smuky, a Antandra, Antandra es muy buen tanque, tanto Toran como Antandra para mí son dos tanques para mí los mejores de todo el juego, ya sabéis que yo los utilizo bastante. Y después es curioso porque vemos personajes como Brion que bueno, la verdad que está bastante, yo no lo he utilizado mucho, no sé si vosotros le estáis dando mucha caña, es un personaje que no es malo pero que tampoco destaca en ningún otro sitio. Por lo menos aquí esta es la tier list dentro de la historia antes del arma, ahora vamos a ver en qué otros sitios pues puede ser mejor o peor, vemos que Odi es muy bueno, Odi es muy muy bueno, quizá aquí es donde peor rango tenga, de hecho si lo podéis ver ahí en la historia antes del arma. Pero es que una vez que desbloqueas el arma y la vas subiendo y para todos los modos de juego, pues la verdad que es un personaje muy bueno, al igual que Coco, Brutus si lo podéis subir también como Off Tank os puede funcionar muy bien. Y luego pues bueno, ya vamos viendo otros personajes, vais a ver cómo Arden es muy bueno en otros modos de juego, Igor también por ejemplo solamente se utiliza en PvP al igual que Carolina. Y bueno, ahora vamos a ir viendo los diferentes modos de juego, cómo quedaría un poco la tier list, os la voy mostrando para que podáis ir viendo cómo quedaría cada uno, por ejemplo Kruger en historia no se utiliza, pero por ejemplo en el reino onírico ya sabéis que le damos mucha caña y es un personaje que le tenemos mucho cariño y lo llevamos casi casi a todos los bosses. Bien, vamos a ir para arriba y vamos a ver cómo queda la tier list después de desbloquear las armas. Ya veis que la cosa cambia, vemos que Thoran sube porque la verdad que su arma le da un beneficio bastante fuerte. Vemos también que por ahí entran en la tier list, arriba de todo, en ese plus, entran Coco, Escarlita, vemos que Odi también sube, Bala, muy buena por ejemplo, pues para PvP. Yo la estoy llevando en el equipo de PvP y la verdad que me funciona bastante bien, Florabel, Dionel, Dionel es un personaje que si lo tienes te va a carrear desde el minuto cero porque es muy bueno. Bueno, vemos que Arden es un personaje que muy poca gente tiene subido o que hay gente que igual piensa que no es tan bueno, pero es un personaje que te puede dar muy buen resultado. En PvP es muy bueno, ya veis que tiene muy buenas notas, bueno, depende para qué. Por ejemplo, en el reino onírico no lo íbamos a ningún boss o a ningún jefe, pero sí que lo podríamos utilizar en diferentes equipos. Y es probable, si consigo subirlo, porque tampoco me salen copias, que armemos un equipo alrededor de él y subamos algún vídeo para poder mostrarlo, al igual que Eiron, que es uno de los mejores personajes también. Y ya veis que aquí, pues bueno, ya sube bastante de categoría. Bien, después un poquito por debajo, pues llama un poquito la atención que tenemos por aquí a Alza. Vemos que por aquí no aparece Soren, chicos, Soren no aparece, nos tendríamos que ir todavía más abajo para encontrarlo. Y pues bueno, llama un poquito la atención porque generalmente en estos juegos, cuando salen nuevos personajes, la verdad es que suelen ser bastante, o suelen estar bastante rotos para que la gente al final se gaste el dinero en los banners y consiga sacarlos. Y cuanto más copias mejor, pero, pues bueno, no son tan buenos o no rompen tanto el meta como en otros juegos suele pasar cuando sale ese personaje nuevo. Bien, aquí esto estáis viendo cuando después de bloquear lo que es todo, el arma de todos los personajes. Y ya pasaríamos a la tier list de la nueva temporada, donde más o menos es muy similar a la que acabamos de ver. Quizá cambiando alguna cosita, pues Smuky y tal, fijaros, Hewin baja uno. Pero en líneas generales se queda muy similar a lo que habíamos visto en, pues bueno, en historia normal después de desbloquear el arma. Prácticamente es la misma tier list. Entonces, donde puede cambiar un poquito es en el reino onírico, ya veis que por aquí, pues subiría mucho Korin y Marily, que por cierto, Marily ya la tengo en Supremo Plus, ya he desbloqueado el arma, ya la he subido por lo menos al 5, entonces empezaré a hacer pruebas. Y espero traer algún equipo y alguna composición con Marily, que algunos me lo habéis pedido, ya que no la había subido, no la había utilizado porque no la tenía subida y no me hacía más daño que los que ya estaba enseñando. Así que chicos, a partir de ahora intentaré meter en alguna composición a Marily, o por lo menos probar con ella. Y si vemos que le sacamos rendimiento, pues subir algún vídeo en alguno de los jefes para que quien sí tengáis, hayáis tenido la suerte de sacar muchas copias, pues podáis utilizarla también con un equipo adecuado para poder sacar el máximo rendimiento a este personaje. Vemos que Odi es muy bueno, bueno, Korin con los escudos, etcétera, también es muy bueno. Kasady, no la utilizo, tampoco la tengo muy subida, no sé si lo tenéis, qué tal os está yendo. Koko lo utilizamos bastante, Rainier de vez en cuando, tampoco le termino, es muy buen personaje, pero lo tienes que tener a Mítico Plus. Y ya sabéis que es muy complicado subirlo a Mítico Plus, Toran sí que es muy bueno. Y veis que aquí ya sí que sube Kruger, Alza, la estoy probando en diferentes equipos y también me está funcionando bastante bien. Florabel es muy buena, hace muy buen DPS, depende en qué boss, es bastante buena. Brion yo no lo he probado, no lo sé chicos, los que lo hayáis probado, decirme qué tal. Y luego vemos que por aquí, pues, Cefia baja bastante y yo soy un personaje que lo utilizo en todos los equipos y generalmente me va bastante bien y suelo quedar bastante arriba en las clasificaciones. Entonces, estamos en un server, en el server 4, donde hay muchos ballenos, no podemos quedar más arriba, pero creo que si aprovecháis y abusáis de ella en vuestro server, si estáis en un server que sea un poquito más flojito, que no tengáis muchos ballenos, creo que vais a poder hacer muy buen daño en los bosses y poder quedar bastante arriba. Después tenemos personajes como Bala, como Sakir, como Brutus y ya un poquito más para abajo, pues ya en rango B tenemos a todos estos que veis por aquí. Dionel en alguno lo he metido y me ha hecho bastante buen daño, pero bueno, en líneas generales no lo utilizamos demasiado. Y ya pues por aquí, pues, los pícaros sobre todo, que son más para, pues, para PvP, etcétera, y algunos personajes que prácticamente en este modo de juego, pues no se usan. Vale, después en los combates de Gremio, vemos por aquí que aquí ya también la cosa cambia un poquitín. Dionel es un personaje que a mí me gusta mucho y yo lo estoy utilizando bastante, es de mis personajes favoritos dentro del juego. Vemos que Odi al final brilla en todos los campos del juego, pero aquí ya entra en juego Temesia. Fijaros, Temesia, si la tenéis, muy buen personaje también. Rainier y Smuky, cómo no. Y fijaros que más o menos se mantienen en la parte de arriba, un puesto más arriba, un puesto más abajo, casi casi los mismos personajes. Que son, pues bueno, un poco los mejores de todo el juego, pero claro, luego hay que hacer combinaciones de equipo alrededor de ellos. Que es lo complicado. O sea, todos los mundos sabemos que Odi es muy buen personaje, Odionel es muy buen personaje, pero si no haces una combinación de equipo adecuada, pues realmente no te va a brillar. Vemos que por aquí también suben personajes como Rist o como Seth y que se pueden utilizar en este modo de juego, ya que te permite llevar a muchos personajes y que podéis meterlo en vuestras rotaciones de equipos. Así que chicos, probadlo, no os quedéis en un equipo solamente estancado e ir haciendo pruebas, porque a veces de esa manera, que es como yo por ejemplo lo suelo ir haciendo, pues vas mejorando tus daños, tus equipos, etc. Y descubres también personajes que no has probado hasta la fecha y dices, coño, si es bastante bueno y no lo había probado, ¿por qué no lo había probado yo? Pues bueno, ahí lo tenéis. Bien, y vemos que Soren me resulta curioso que los personajes de temporada queden tan abajo y que no hayan marcado o no hayan tenido tanto impacto, la verdad. Vale, y después en el PvP, chicos, que esto sé que os interesa bastante, pues vemos que Arden y Odi reinan dentro de los DPS, especialistas, Carolina porque puede congelar, Eiron porque puede unir, también tenemos a Scarlita, como no, que es muy buena, Damian por ese apoyo que da, Rowan por el tema de velocidad, hay que llevarlo sí o sí, casi es obligatorio, si quieres tener más velocidad que tu rival, y Toran como tanque, pues yo creo que prácticamente la mayoría de la gente lleva un Toran. Después, aquí ya sí que vemos que, por ejemplo, Alza puede servir, Igor, que es muy, muy pesado, chicos, Igor es muy pesado, al final si vas con una bala, yo que voy con equipo de bala, se te hace muy difícil eliminar a equipos de Igor porque empiezas a saltar, no le matas, y lo que te hace es entretenerte, mientras que ellos al final te van eliminando y ya tienes que buscar otras composiciones. La mejor contra contra Igor es un Odi para poder eliminarle cuanto antes. Pero vemos que hay personajes como Parisa, por ejemplo, que yo sí que la estoy probando, chicos, lo que pasa es que no la tengo subida del todo, y sí que la estoy probando, pero es muy buen personaje, y hay gente que seguro que la tiene subida, pero no la está metiendo en sus rotaciones de equipo. Silvina me parece también un muy buen personaje, un muy buen personaje para hacer un focus junto con bala, podéis llevarla en el nuevo equipo y hacer un focus terrible al personaje que tenga marcado bala, le podéis también que tenga marcado Silvina y poder eliminarlo rápidamente y así hacer una mayoría de personajes, es decir, de 5 contra 4 y ganar un poquito de ventaja en el PvP. Y ya bajando por aquí, me resulta un poquito asombroso que Ceci esté muy abajo, pero quizás sea porque es bastante lenta en tirar su ulti, y después ya tenemos a Soren, Coco, personajes que igual se utilizan un poquito menos, aunque sí veo mucho utilizar a Antandra y a Brutus, sí que veo bastantes, Mookie tampoco lo veo demasiado, y ya pues por aquí abajo ya tenemos personajes que se llevan a otros sitios como pueden ser Corrin, Marily, Lucius, Lucius yo lo estoy llevando en mi equipo principal, siempre he dicho que me ha gustado mucho porque es un tanque que te da escudo, pero bueno, yo sé que hay gente que lo odia, así que pues vamos a dejarlo ahí un poquito de lado, no vamos a hablar mucho de él. Y ya pues personajes como por ejemplo Kruger, que al final no tiene mucha función en el PvP, pues quedarían en la parte de abajo de todo, chicos. Pues esta es la Tier List, la voy a dejar en la descripción para que vosotros podáis entrar y podáis verlo tranquilamente, poder mirarlo. Dejadme en la descripción, en la descripción no, en los comentarios, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si subiríais alguno de puesto en alguno de los modos de juego, bajaríais o qué os parece. Y ya sabéis chicos, dadle un fuerte like y sobre todo suscríbete para más contenido de AFK Journey. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!